Eso me hace tan feliz, poder cantar y estar aquí en Miami, para que puedan aplaudir a quién, a Magdalena. Aquí voy y quiero compartir con ustedes lo que voy a hacer hoy, que es ir oficialmente a ver a lo que le llaman una coordinadora de Mike Cosmety, que es una persona ya súper linda, ya ha sido operada, y ella me va a decir a mí, Marda, ella me dice Marda de cariño, cuando ella me llamaron por teléfono, ay, qué amables son, qué amables son, me dijeron, Marda, soy yo de aquí de Mike Cosmety, mañana tienes la sida, bueno, es súper temprano, ahora mismo en la mañana, y yo estoy camino para allá, un poquito nerviosa, pero la verdad que ella me dijo, Marda, lo que vamos a ver es todo tu análisis, cómo tú estás, porque yo de verdad estoy pensando seriamente en hacerme, por ejemplo, tú sabes, como un cambio, no sé, y por qué no hacerte un cambio, si esa es la necesidad que tú tienes, tampoco es, tú sabes, no, no, que no me lo voy a hacer, porque yo, no, 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 háztelo, cuando tú tengas ganas de hacer algo, háztelo, no lo pienses dos veces, que la gente va a decir, bueno, lo mejor que haces es no contárselo a la gente, porque el problema es que la gente siempre te va a hablar, va a comentar, ay, pero míralo ahora, el dinero que se va a gastar, y ella que, oye, eres tú, lo que sí me preocupa es que si yo llego ahí y me dicen, no, Magdalena, porque estás muy gorda, tienes ahora que esperar, realmente, tienes que bajar no sé cuántas libras, Magdalena, no, porque tienes la hemoglobina baja, Magdalena, no, que el problema es que tienes el colesterol alto, y tienes los triglicéridos, no sé qué, y Magdalena, tienes que ver como el problema tuyo, que si tú a veces fomas, que si tú, muchacha, una cantidad de cosas que seguro me van a preguntar, ay, quién es tu mamá, quién es tu papá, y dónde tú saliste, y cuándo tú viniste, porque todas esas cosas son las que, ay, no traje, no traje, no traje la residencia, no sé si necesito la residencia para esto, sí, porque aquí cuando tú vas a un lugar, lo primero que te dicen es ID, ID, y entonces tú coges, lo primero que tú tienes que presentar es la residencia, y bueno, y tu licencia de conducción, y todo eso, la licencia sí, la licencia sí la tengo, pero lo que tengo miedo, caray, es, mira, si me traje la residencia, no traje la residencia. Estoy de verdad sudando, sudando la bota, bota, ya estoy llegando aquí a mi cita, estoy muy cerca. Ay no, ay no, mejor vengo otro día.